El lanzamiento, saca Verdugo, va a estar elevado, profunda ese pro derecho, la bola busca distancia, no la busquen, que está del otro lado, horror para Alex, Verdugo, y el equipo de Boston acaban de dejar en el terreno de juego, al equipo de Toronto, quien dijo miedo señores, una vez más, Verdugo lo hace, Haciendo el honor a su apellido.